6 perros más bonitos del mundo. Tanto de adultos como de ancianos, los perros nunca pierden esa dulzura característica, y es que sabemos que todos los perros son adorables y tiernos. 1. Pomerania. Es uno de los perros más bonitos del mundo por ser una bolita de pelo andante. 2. Samoyedo. Es un auténtico perro de las nieves. Con un carácter dulce y su aspecto hermoso. 3. Labrador Retriever. Es uno de los perros más bonitos del mundo y más populares, lo cual no es casualidad. 4. Husky Siberiano. Es otro de los perros más bonitos del mundo y no simplemente por su semejanza al lobo. 5. Shiba Inu. Es uno de los perros japoneses más dulces que existen por su carácter juguetón. 6. Perro Salchicha. Es un perro bonito y adorable debido a sus cortas patas y su cuerpo alargado.